Acá estamos para tratar de abrir el motorcito por la mitad para que se vean todos los detalles, pero antes quiero sacarle la guarda, y son tornillos también que están trabados porque lo puede agarrar la cadena, la guarda que trae el piñón para que se proteja toda la zona sucia y que realmente nos puede molestar para abrirlo porque se nos va a bollar si lo apoyamos de este lado. Ya vieron que recién le sacamos los tornillos, ya les habían mostrado los detalles del filtro de aceite. Este motor es un motor que realmente nos sorprendió y sorprendió en la web y en todos lados donde publicamos la nota porque está muy bien fabricado con la última tecnología y genera 24 caballos con 200 centímetros cúbicos nada más. Realmente moderno. Bueno, lo vamos a poner ahí, vamos a limpiarlo un poquito y vamos a intentar sacarlo con el martillo de goma, despegarlo primero, ahí despegó, despegan fácilmente la mayoría de los motores. De los de hoy no hay ningún tipo de problema, el eje secundario y de a poco, como digo siempre y sin romper nada, fijándose que no haya quedado ningún tornillo en la vuelta, lo que queda abajo no sirve para hacer fuerza para lo que nos estamos trayendo para arriba. Y lo estoy abriendo adelante suyo, por supuesto que la junta del medio no intenten salvarla porque esta junta es muy importante y cambiarla no es sencillo. ¿Y qué es lo que pasa? El motor, cuando ya tiene temperatura un par de veces, la junta actúa, se pega, hace su trabajo y ya hay que reemplazarla por una nueva. ¿Ven? Esta junta hay que sacarla. Lo que quiero advertirle una vez más, ustedes vieron que esto no estaba desarmado, que yo lo acabo de desarmar recién. No hay nadie que haya metido la mano, esto vino de India, cerrado y ahora lo desarmo yo. Dígame dónde hay algún pegamento acá. ¿Usted ve algún pegamento acá? No hay ninguno, ¿no? ¿Está la junta solita? Fíjese que la junta sola se pega, que tiene un material dentro para que quede adherida y sellado, pero no hay ningún pegamento, así que no le ponga nada. Vuelvo a decírselo, la junta nueva y nada más. Bueno, configuración de este motor. Vamos a ponerlo así, así se ve bien y queda paradito. Este resorte actúa sobre el eje de las horquillas, ¿ven? Tiene uno de un lado y otro del otro para que no se mueva el eje de las horquillas. Hoy hablábamos del cigüeñal con la biela partida. Fíjense que el cigüeñal tiene una biela tipo auto, me hace acordar a lo de los autos chicos de antes, partida con los dos tornillos. Adelante está el balanceador. Cuando yo le decía que chocaba el balanceador, es porque este contrapeso, ¿ven? Si no está a punto, golpea contra la biela. Bueno, ahora vamos a sacar el cigüeñal y vamos a sacar la caja. Y también, bueno, ahora se nos viene el árbol de levas. Este es el árbol de levas de la caja del Bayats, del nuevo Bayats 200, que prácticamente no pesa nada. Es totalmente hueco y está fundido con una calidad impresionante. Y luego las líneas donde va y viene el sistema desmodrómico, como el que le mostré hace unos programas atrás de la Ducati, van y vienen las horquillas llevando y trayendo los cambios con las guías. Ahora lo vamos a sacar. Muy livianito. Si retiramos el eje de las horquillas, fíjese, horquillas con el material endurecido para que esto no sea afectado por la fricción, con el aceite que corresponde, y los pernos mecanizados, por supuesto, que son los que enganchan en estas líneas que tiene el árbol de levas que hacen ir y venir la horquilla. Yo le hablaba de unos resortes para que no se moviera el perno este que está acá. Fíjense. Ahí está. De un lado tiene un resorte y del otro lado el otro resorte. Está taponado para que esto que hace tope contra el cárter, bueno, no mueva al eje de las horquillas de cambio. Este es uno. Y acá vamos a sacar el otro. Fíjese, este no lo tiene, no hace falta. Está regulado el axial de otra manera, pero por supuesto, fíjese que todo tiene una precisión y un ajuste impresionante porque de otra manera, bueno, esto al moverse, los cambios saltarían o el perno este se movería. O sea, todo de una gran calidad. Es evidente que para soportar las revoluciones que tiene este motor y que entren y salgan los cambios bien y, por supuesto, con la fuerza de 24 caballos, esto tiene que tener una precisión especial. Vamos a ver si podemos sacar la caja de cambio. Ahí está. Retirándola los dos ejes a la vez. Y salen con la mano, porque todo esto está flotante. Ahí se me cayó el engranaje. Bueno, este es el que engrana acá y este es el que engrana acá. Ahora se lo voy a mostrar porque la caja realmente es una caja fortificada que lleva una arandela que, como veo, está pegada para el apoyo del engranaje. Fíjense, fíjense lo que son estos engranajes y la terminación de estos engranajes. Acá están marcados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, las seis marchas que tiene para escalonar y administrar los 24 caballos esta Bayac 200. Realmente muy morrocotuda, con unos ejes muy gruesos. Miren la salida del piñón, que aparte tiene el buje con el retén y tiene un anillito o horren para que no pierda. Bueno, de una calidad especial y de una robustez increíble la caja. Ya la vamos a desarmar también pieza por pieza en el otro programa. Y ahora, de este lado, le vamos a sacar el cigüeñal. Bueno, el cigüeñal sale de este lado, que es el lado clavado. Hay que pegarle con un buje justo. Y acá está el cigüeñal de la Rouser 200, que trae un rulemán clavado en el cigüeñal y el otro queda más apretado en el cárter. Ahí está el rulemán de bancada, ¿lo ven? Antes de eso, que estábamos retirando la bomba de agua, le quería mostrar el balanceador con la bomba de agua. O sea, hoy le había mostrado cómo funcionaba. Esto tiene un encastre acá, dos rulemanes y ahí está el balanceador que hace que esto no vibre absolutamente nada. Tiene una arandelita para apretar en el diámetro máximo que tiene el ejecito y una tuerca ciga que está pegada por las dudas porque va dentro del motor. Si se suelta, bueno, se enrieda con la turbina. Y el cigüeñal, ya lo vamos a desarmar en los programas que viene. Bueno, tiene una biela, como les decía, con tornillo y un cojinete especial. Realmente es un cigüeñal especial y muy moderno, ¿eh? Muy, muy moderno. Fíjense que tiene un seguro seger acá, ¿lo ven? En la tapita del agujero de la lubricación, ahí adentro ese chiquitito. Y de este lado, un tapón roscado también porque los conductos cuando se desarman se pueden limpiar sacando esos tapones.